Buenos días, chicos. El ejercicio de la otra semana viene siendo el siguiente, ¿ok? Les pongo el foco. Ya esto lo repasamos. Deben estudiar las definiciones que aparecen aquí a la izquierda. Ya desarrollamos en el aula virtual hasta la pregunta número 11. ¿Ok? Estamos con la leyenda del Zaratí. Es muy importante, dentro de la leyenda del Zaratí, vamos a copiar en nuestro cuaderno de español el vocabulario que hay aquí, que significa rango, que significa alianza, que significa casi casco, semblante, melancolía. Vaya subrayando si tiene el libro. Si no tiene el libro, vaya haciendo anotaciones, ¿ok? Cuando la joven menos lo esperaba, le llegó la noticia que el gran señor con quien la iba a casar, su padre, había dejado este mundo y escapado hacia la morada de los muertos. La noticia no le causó felicidad, pero sí, por un instante un gran alivio, pero enseguida el corazón le dio un vuelco. Ahora podía imaginar un futuro al lado de Shigure. Antes esa idea no podía ni pensarse, era un disparate completo. En el nuevo escenario, los acontecimientos se precipitaron. Turega pidió ausencia a Penonome. Turega pidió audiencia, perdón, a Penonome. Y allá fue en compañía de Shigure y un lujoso sequito. Cuando ustedes vean estas palabras así, estos términos, por eso es que se las ponen aquí, se las resaltan. Si usted no sabe qué significa, usted lo busca de este lado, ¿ok? ¿Sí? Seguimos. A pedir la mano de Zaraty para su hijo. A pesar de que el antiguo pretendiente había muerto, Penonome juzgó Penonome juzgó que las cualidades de Shigure eran mucho menores de las necesarias, sin darle mucho espacio para que se explicara. En cuanto supo el motivo de la visita, rechazó la solicitud de Turega con gran diplomacia. Aunque Turega se sintió ofendido, el incidente no pasó a más. Si bien, quedó muy clara la posición de Penonome. A pesar de que el antiguo pretendiente había muerto, Penonome juzgó que las calidades de Shigure eran mucho menores de las necesarias, sin darle mucho espacio para que se explicara. En cuanto supo el motivo de la visita, rechazó la solicitud de Turega con poca diplomacia. Aunque Turega se sintió ofendido, el incidente no pasó a más. Si bien quedó muy clara la posición de Penonome y jamás concedería la mano de su hija a alguien como Shigure. Más aún, a partir de ese momento, les prohibió terminantemente a los jóvenes que volvieran a verse. El sentimiento de fatalidad fue demasiado para las jóvenes almas. Contra la voluntad de Penonome, Shigure buscó a Zaraty junto al río y le pidió que huyeran juntos. Acordaron llevar a cabo su plan la noche siguiente, pero la joven no acudió a la cita. Desesperado, Shigure se lanzó desde un acantilado al río que no había sido testigo de sus amores. Repito, desesperado, Shigure se lanzó desde un acantilado al río que había sido testigo de sus amores. Al día siguiente, Zaraty, que había estado muy vigilada y no pudo escabullirse la noche anterior, fue corriendo al lugar de la reunión. Al enterarse del cruel destino de Shigure, decidió que si no estaban unidos en la vida, lo harían en la morada de los muertos. Y al igual que su amado, se lanzó al vacío. Su historia quedó unida al río entonces y aún vive en el nombre de esas revueltas aguas. Y se acabó la respuesta, la historia. Ahora sí la comprendieron. Por eso es que dicen la leyenda del Zaraty. ¿Zaraty dónde queda? En la provincia de Penonome. ¿Qué? Penonome. Ajá. Dime, Jaime. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. Dime, mi corazón, no te escucho. Las palabras que están donde dice el vocabulario. Hay que inscribirle en el cuaderno. Sí, no todas. Por el momento, no todas. Por el momento, solamente las primeras que están aquí. Ok, Jaime, como no habías entrado a la clase, voy a darte brevemente lo que dije. Ok, el día martes tienen ejercicio de la página esta donde dice compartiendo lecturas. Deben aprenderse esta parte donde dice exposición, narrador, texto. En esto sí, desde la página 12, 13. Por favor, ya, ese es su primer ejercicio día martes. El segundo día, que es el jueves, que tienen el otro ejercicio, que también es de comprensión lectora. Entonces, incluye la leyenda del Zaraty. Pero en esta página solamente van a tomar en cuenta estas palabras de la mano izquierda. Rango, alianza, cacicasgo, semblante y melancolía. Ya, solamente esa parte. Y obviamente, aprender la lectura. Entonces, vamos aquí, en esta parte, página 16. ¿Verdad? Vamos aquí. Vamos a hacer un análisis. Usted tome apuntes si lo necesita hacer. Si no, presta atención. Ok, vamos después de la lectura. Ok. Ok, pero no me, ¿quién era? El padre de Zaraty, ¿verdad? Poderoso jefe de qué cosa? Del cacicasgo, ¿verdad? Ah, pero yo no sé qué es cacicasgo. Entonces, para yo entender más o menos de qué se está hablando, yo me voy aquí a esta parte. Donde me dice que es un cacicasgo. Es un territorio controlado por el jefe o señor de la comunidad. ¿Cómo se le llama? Se le llama cacicasgo. Territorio controlado por el jefe o señor de la comunidad indígena, el cacique. Ok, ya saben lo que es un cacicasgo. Entonces, sabemos que, pero no me, ¿quién era? El padre de Zaraty. Muy importante el nombre. Se llama Zaraty, ¿verdad? ¿Sí? Joven princesa, hija de quién? De Penonomé. ¿Enamorada de quién? ¿De quién estaba enamorada Zaraty? Estaba enamorada de Shikoré, ¿verdad? La doncella, ¿quién era? Era la mejor amiga de Zaraty, ¿verdad? Vamos aquí anotando. La doncella, mejor amiga de Zaraty. Eran algunas características, perceptiva, inteligente y discreta. Shikoré, joven decidido, hijo de quién? De Turega. Se enamora de Zaraty y se quiere casar con ella y finalmente, ¿qué hace? Se suicida. Turega, cacique de un pueblo vecino, padre de Shikoré. Ok, entonces, vamos nuevamente a hacer el análisis. Penonomé era padre de Zaraty. ¿Quién era? Poderoso jefe del cacicasco. Antepone los intereses políticos sobre la felicidad de su hija. Zaraty, joven princesa, hija de Penonomé. Enamorada de Shikoré. ¿Qué? La doncella era la mejor amiga de Zaraty. Shikoré, joven decidido, hijo de Turega. Se enamora de Zaraty y se quiere casar con ella. Finalmente, se suicida. Turega, cacique de un pueblo vecino, padre de Shikoré. Aquí dice, anota características del lugar en que se desarrollan los acontecimientos. Que era un río majestuoso con acantilados y aguas revueltas. Pero dentro de esta respuesta, usted lo puede realizar con su pensamiento crítico. Verdad, lee bien la lectura y lo puede dar con su respuesta. Puede ser suya, ¿verdad? No textualmente. Esta es una respuesta textual. Identifica a los personajes del texto y menciona sus características. ¿Verdad? Cuando dice identifica, es como está aquí, ¿ves? Como se lo clasificaron aquí, ¿sí? Luego dice, reconoce e indica cuál es el contexto histórico en que se desarrolla la narración. Inicios del periodo colonial. ¿Cómo va, pues, Jaime? ¿Ya, hijo? Ya, profe. Sigo. No me acaso, profe. Ahí está. No me acaso. Bueno, recuerden que estas grabaciones las pueden buscar en YouTube. Yo las he subido de una vez. Termino de dar clase a las tres y de una vez las estoy subiendo. Ok. Luego dice, número tres, reconoce e indica cuál es el contexto histórico en que se desarrolla la narración. La narración se inicia desde el periodo colonial. ¿De qué trata la historia? Tenemos que resumirla. Recuerde que aquí es una respuesta técnica, ¿ok? Dos jóvenes enamorados se suicidan porque el padre de ella le impide casarse, ya que él desea utilizar el matrimonio de su hija con fines políticos. Ok. ¿Por qué obliga el padre a Zaraty a casarse con el señor? ¿La obliga por qué? Porque con el tema de fines políticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características relacionadas entre padre e hijos en la sociedad? Los padres imponen su voluntad y los hijos obedecen. ¿Por qué Zaraty tenía tantas dificultades para expresar lo que pensaba y sentía? El texto plantea que puede ser su carácter o por la rigurosa formación que había recibido, ¿verdad? Número seis, determina qué hecho o fenómeno real se intenta explicar con esta leyenda. La razón por la que el río se lleva, la razón por la que el río lleva ese nombre, ¿ok? ¿Cuál es el hecho fenomenal? Es porque el río, ¿cómo se llama el río? Zaraty. ¿Por qué crees que esta historia se ha comunicado de generación en generación hasta nuestros días? Esta es una respuesta libre, esta parte. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los esquemas familiares y sociales descritos en la leyenda de los que puedes encontrar en la sociedad actual? ¿Verdad? Comenta tu punto de vista por escrito, ¿verdad? En esta parte tenemos que ver la situación que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que en la actualidad ningún papá está obligando a ningún hijo a casarse, ¿verdad? Pese a que sea de un estatus social muy alto, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es a manera de reflexión de ustedes. Si la llevan al pensamiento crítico, por eso es que deben leer completamente la lectura, ¿sí? Lee el siguiente fragmento extraído del texto y define las palabras. Esta parte no la estamos realizando por el momento porque ya les dije hasta dónde es el ejercicio, ¿ok? El ejercicio es hasta aquí. Estas preguntas que están aquí les sirven a ustedes para repasar hasta la 8. ¿Hay alguna consulta, algo que no haya explicado? Es una pregunta. Todas esas preguntas desde la página 12 van a venir en el ejercicio del martes. ¿De la página 12? Sí. Ajá, la página 12. Las 11 preguntas son los ejercicios del martes. Ajá. Ese ejercicio es corto, ese ejercicio es como está aquí, ajá, tal cual. No le puedo decir que viene, ¿verdad? No le puedo decir que viene exactamente así, pero viene tal cual como está en el contenido, ¿sí? Por eso se desarrolló de esta manera, se le preguntó aquí, interactuamos, discutimos. En el ejercicio de la leyenda del Zaratí, ya saben, es la lectura. Y entonces se van finalmente a la página 17, ¿hasta qué punto? Hasta el punto 9, perdón, hasta el punto 8, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces ya sabemos. El martes tenemos ejercicio de las primeras palabras donde dice compartiendo lecturas. De igual manera, yo especifico en el MEREF, el ejercicio es tal, el ejercicio se realizará en cuisis, ¿ok? Y luego el jueves finalizamos con el otro ejercicio de comprensión lectora de la leyenda del Zaratí, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, Dios primero. Por favor, los invito a que vean el canal de YouTube, ¿sí? Chao. Que estén bien. Chao, maestra. Chao.